Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió, me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, salió todo mi sufrimiento Por más que me llores no pienso romper con esa nena que me dice Papi te quiero Llora nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora, dime tú quién se ríe ahora Llora nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora, ma ese cuento no pase de moda Te quise más que a mi emocionado Tú eras mi vida, ma Te quise más que a las espejillas Bandolera Cuando se lo echaste por solo Por el pillo, ma Tú me dejaste la mano, bella Siempre romántico Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex No inventé la nueva que es Atención a todas las unidades El llamado de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparece de ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Casi no siento mi palpito Arriesgarte que venga la paramédico Necesito que me dé un electroshock Yeah, de tu calor Un suero y cariño Es lo que me toca Quiero que me dé respiración boca a boca Y que la camilla Sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Yo, ven Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado a emergencia, baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido Ven aquí rápido Control, necesitamos a distancia en el aire Nos estamos perdiendo Control, se nos va Se nos va Gracias por ver el video Gracias por ver el video.